Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Montoya, soy licenciado en Administración Financiera y tengo 20 años de experiencia en mercadeo en red. Y este próximo viernes 12 de junio, quiero compartir contigo cómo la oportunidad Actips ha cambiado mi vida, mi situación financiera y cómo puede cambiar la tuya en este tiempo de contingencia y después de la contingencia, siendo la mejor opción de negocio que hay hoy por hoy. Te espero en la reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!